Queridos amigos, acabo de ver al narcotirano Amaduro en las Naciones Unidas. Lo he visto por Zoom, él dice que todos los jefes de Estado lo están haciendo a la distancia. No, él es uno de los pocos que no lo está haciendo, que no está presente justamente porque es buscado por muchas autoridades en el mundo y hay alguna gente que quiere ganar la recompensa de los 15 millones de dólares por su cabeza. Un espectáculo, como siempre, lamentable, una acumulación de falsedades. Le da mucho la atención que antes que él, hablar al presidente de Guatemala, el presidente de Guatemala dijo, el 95% de los aviones que cagan droga a nuestro territorio y al territorio cercano, vienen de Venezuela. Lo único que le faltó decir es, vienen enviados por el cartel de los soles del narcotirano Maduro o Cabello. Del resto, hay una precisión que identifica a Venezuela como el principal exportador de drogas a esa parte del mundo. Luego, Maduro dice que el pueblo rebelde, valioso, valiente, venezolano, lucha y no se rinde. Claro, no se rinde a no morirse, a dejar de no tener alimentos, medicina, seguridad. No es apoyarlo para nada. Y dice algo como que Venezuela ha alcanzado niveles de desarrollo, de prosperidad, de avance en la educación, en la tecnología. Cuando la economía nuestra ha caído el 80% del producto bruto, o sea, un colapso del 80% de la economía. Es realmente un fenómeno de carácter mundial. Luego, dice que está sujeto al castigo de los poderes hegemónicos, mundiales. Vuelve a repetir discursos que se oyen en los años 60 o en los 50 de la Guerra Fría. Y él sigue repitiendo lo mismo. Se le ocurre decir que habla de los problemas del clima en Chile, en la Argentina, en África. Y no así en Venezuela, donde se está cometiendo en el área de Guayana, el arco minero, uno de los grandes ecosistios del mundo. Amigos, una vergüenza tener que oír al que aparece como jefe de gobierno venezolano en una organización como las Naciones Unidas.